¡Hola! Hoy les traigo el caso de Marta, quien se casó con Julio y producto de este matrimonio nació pues su pequeño niño Javier. Como no tuvo en esta vida felicidad, dentro del matrimonio surgieron los problemas y ante esto decidieron separarse. El tema es que para separarse, Julio tenía muchos mayores ingresos, mayores bienes, tenía casa, carro y un poco más de dinero que Marta. Marta, cuando se da cuenta de esto, no quiere hacer una separación voluntaria. Esto y otros detalles de cómo se reparten los bienes dentro del matrimonio, si conviene casarse por bienes separados o por bienes mancomunados, te los voy a contar en el consultorio legal de RPP. Tenemos que tener claro que existen dos formas de régimen patrimonial en nuestro país. La separación de patrimonios y los bienes mancomunados. La separación de patrimonios es pues aquella donde yo, Carmen, adquiero bienes antes del matrimonio y cuando me voy a casar, pongo de acuerdo con la otra persona en que nuestro régimen va a ser separación de patrimonio. Esto no es otra cosa que lo mío siempre va a ser mío y lo tuyo siempre va a ser tuyo. Y el otro régimen es aquel donde los bienes son mancomunados, que esto es lo más común, lo que vemos en la práctica. Cuando María se casa con Juan, no hacen ningún acuerdo previo y dentro del matrimonio se entiende que todo lo que María y Juan compren será evidentemente en partes iguales de ambos. Todas las personas deben saber que la elección de la modalidad del patrimonio la pueden hacer antes de casarse o dentro del matrimonio. No es necesario que yo antes de casarme me ponga de acuerdo sobre esto, pero si aún así no tuvieran clara la situación y se casan bajo la modalidad de bienes mancomunados, es decir, sin hacer ningún acuerdo previo, dentro del matrimonio también puedo hacer yo el trámite. Aún estando casada, puedo variar esta modalidad. Otra cosa que es importante precisar es que en la modalidad de los bienes mancomunados, al momento de la repartición, sea esto una separación o un divorcio, los bienes siempre van a ser divididos en partes iguales entre ambas personas. Es importante aclarar que no importa si uno de ellos dio más o uno de ellos dio menos. Ejemplo, si vamos a comprar una casa y de repente la casa costó 100 mil, no importa si uno de ellos haya dado 99 y el otro puso uno, se va a dividir 50-50 para cada uno de ellos. Ahora, respecto al caso que les había comentado al inicio, cuando la señora no quiere ceder, no quiere dar su voluntad para repartir los bienes, de igual forma Julio va a tener que iniciar un proceso para pedirle la repartición de estos bienes. Dada cuenta pues que igual le va a corresponder el 50% a ella, pese a que habíamos puesto a conocimiento que los bienes eran de él, él los había adquirido, él los había costado en su totalidad, pero fueron dentro del matrimonio. Por ende, corresponde en partes iguales. Ahora, todos se preguntarán si los convivientes también tienen derecho. Hay que recordarles que solamente tienen derecho los convivientes formales, es decir, aquella convivencia que es legal y ha sido inscrita en registros públicos. Y a manera de plus, tienen que saber que en la modalidad de convivencia, lamentablemente, no hay esta opción, esta figura, de poder escoger el régimen patrimonial. En palabras sencillas, si alguien dentro de la convivencia quiere comprar su camioneta para sí solo, se fregado. No hay forma, no hay más, porque dentro de la convivencia se entiende que todo lo adquirido es para ambos convivientes. Los bienes adquiridos por herencia son personalísimos, es decir, los bienes que recibo por herencia dentro del matrimonio, esa casita, ese terrenito, esa casa que me dejó mi mamá o mi papá, van a ser exclusivamente para mí. Ahora, también recordemos que los bienes adquiridos antes del matrimonio o antes de la inscripción de la convivencia también son míos. ¿Realmente vale la pena casarse con bienes mancomunados? Yo sugiero que siempre es la idea de que puedan observar y puedan analizar la opción de hacer un matrimonio por bienes separados, para que justamente, si es que en algún momento ese matrimonio termina, cada parte no se vea perjudicado y se lleve los bienes con los que ingresó y así evitar que una de las partes quiera sacar beneficio de la otra. Porque recordemos que muchas veces uno sabe con quién se casa, con quién se junta, pero no sabemos con quién terminamos. Hay veces dicen que recién se conoce la pareja en los juzgados de familia. Y es cierto, porque en temas patrimoniales como estos, hay veces suele ser muy sensible y entramos para repartir en estos bienes en un desgaste emocional que acarrea todo proceso judicial y ya sabemos lo poco rápido que puede ser nuestra justicia. También es importante que ustedes sepan y recuerden que respecto a las cuentas bancarias mancomunadas, estas también van en 50% para cada una de las partes. La única excepción es de que estando casada yo con Pedro, la cuenta bancaria esté solamente a mi nombre. Entonces, al ser una cuenta personalísima, esa no entraría a la repartición. Así que si ya están casados bajo el régimen o la modalidad de bienes mancomunados, yo sugiero que cada uno de ustedes pueda tener una cuenta bancaria a nombre de cada uno. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? Muchos se preguntarán. Las deudas adquiridas con las tarjetas de crédito son personalísimas, siempre y cuando la persona demuestra que han comprado cosas o enseres personales. Si yo con la tarjeta de crédito compro un juego de muebles, un juego de comedor o artículos para esta vivienda, entonces esta deuda de la tarjeta de crédito vamos a asumirla en comunidad los dos. O sea que cuando termine el matrimonio, cuando termine la relación, pese a que la tarjeta de crédito está a nombre de uno de ustedes, de manera mancomunada se le puede requerir la deuda, se le puede pedir, se le puede cobrar a la otra parte. Espero haber podido responder todas sus dudas y consultas respecto a este tema de los bienes dentro y fuera del matrimonio. Si tienen algunos temas que proponer, sería interesante que puedan colocarlos acá abajo en los comentarios para poderlos tratar en otro video. Nos vemos en el siguiente consultorio legal de RPP Noticias.